Me quieren matar a mí, pero no me van a ver morir Antes que me lleven a mí, cabrones yo voy por ti Me quieren matar a mí, pero no me van a ver morir Antes que me lleven a mí, cabrones yo voy por ti Me dijeron que venían a casarme, ya te dije que no iba a matarme Tantas veces que salieron a encontrarme, no me hicieron a cabrón ahora es muy tarde Y pa' encontrarme mis panas, ahora estoy adelante en lo que pienso Mi plata, ey, 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 ey Y enterrando a la rata, pero cuando yo me aburro se lo meto a tu gata, ey, ey Me dijeron que venían a casarme, ya te dije que no iba a matarme Tantas veces que salieron a encontrarme, no me hicieron a cabrón ahora es muy tarde Y pa' encontrarme mis panas, ahora estoy adelante en lo que pienso Mi plata, ey, 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 ey Y enterrando a la rata, pero cuando yo me aburro se lo meto a tu gata, ey, ey, ey Me quieren matar a mí, pero no me van a ver morir Antes que me lleven a mí, cabrón, ellos voy por ti Me quieren matar a mí, pero no me van a ver morir Antes que me lleven a mí, cabrón, ellos voy por ti I know there's people out there wanna get at me Hate to see me see, rather see me six feet deep Rather get you first, before you get at me Plotting on my enemy, is the key I'm a war, yeah, I win so well Ready for war, five-star general About to come my first body, show no fear Body on my hands, weird tactics Don't need you to come at me, so don't test me Don't need to get my hands dirty, sin, great, messy But you forgot, I'm all about making millions Better fuck your bitch, really hurt your feelings Now you gonna come at me, yeah, I know it I'm ready cause I have something, doesn't name on it We the Wayne boys, fresh and waved out We come so ruthless, fuck you talking about Me quieren matar a mí, pero no me van a ver morir Antes que me lleven a mí, cabrón, ellos voy por ti Me quieren matar a mí, pero no me van a ver morir Antes que me lleven a mí, cabrón, ellos voy por ti Ella me dijo que quería duerme, yo sé que a las doce cabrón Es que tú te duermes, no te me ponga violento Cuando yo termino te lo juro, te la suelto Tu gata es tremenda sata, pero qué casualidad cabrón Tú eres tremenda rata, y aquí la tengo en mi cama Y si quieres matarme, huele bicho, ven y trata Ni quemartearme a mí Me dijeron que venían a casarme Ya te dije que no iba a matarme Ya te dije que no iba a matarme Tantas veces que salieron a encontrarme No me hicieron a cabrón, ahora es muy tarde Y pa' encontrarme, mis pana Ahora estoy alante de lo que pienso, mi plata Ey, 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 y enterrando a la rata Pero cuando yo me aburro, se lo meto a tu gata Ey, ey, me dijeron que venían a casarme Ya te dije que no iba a matarme Tantas veces que salieron a encontrarme No me hicieron a cabrón, ahora es muy tarde